900 efectivos policiales adicionales estarán en las calles de Managua, como parte del reforzamiento del plan de seguridad, que tiene el objetivo de garantizar resguardo policial a los nicaragüenses que salen a sus diferentes labores en la mañana. Sin embargo, el experto en seguridad ciudadana Roberto Cajina advierte del poco éxito de esta propuesta. Que la policía diga que va a reforzar en las mañanas, si el criminal, el delincuente no tiene horario, funciona a cualquier hora, las 24 horas del día, o lo está haciendo o está pensando en hacerlo. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que la policía perdió su naturaleza, se desnaturalizó y se convirtió en el instrumento que le garantiza la seguridad al régimen y dejó el precepto constitucional que dice que su misión fundamental, lo mismo que su ley, es garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, pero no está garantizando ni la seguridad de los ciudadanos ni los bienes de los ciudadanos. Para la ciudadanía capitalina, aunque la iniciativa es buena, señalan que hacen falta más contacto con la población en los barrios, de parte de las autoridades policiales, para saber los verdaderos problemas que les aquejan. No lo veo ni muy bien ni muy mal, porque los mismos policías a veces le dicen cosas a las muchachas que van pasando y eso es una falta de respeto, o sea, la inseguridad se siente todavía, aun teniendo a la policía. Si nos sentiríamos más seguros, pero no está la policía cuidando los barrios. Por lo menos es por mi casa, hay muchos tomadores constitucionales, niños huele pega, y han atacado, por lo menos en el cementerio, a otras niñas, incluso el domingo le reventaron la cabeza y le dijeron a la mamá, mire, ese es problema de los padres, así que solucionenlo ustedes, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces hay un actuar de la policía también que no es correcto. Han habido planes, muchos barrios han visitado bastante la policía, no solo ahora, pero antes también lo estuvo haciendo, claro que no con frecuencia, pero sí estaban en los barrios. Otro de los defectos que encuentra el experto en seguridad es la falta de estadísticas reales que muestren el impacto de esta supuesta protección a la ciudadanía, y es que la Policía Nacional hasta la fecha no ha publicado su anuario estadístico del año pasado. La policía a veces en sus anuarios estadísticos señala que uno de los logros es que las denuncias de delitos han disminuido, y eso es un autoengaño, porque la población no va a denunciar porque sabe que la policía no le va a resolver, porque si va a denunciar va a perder tiempo, va a perder dinero, va a perder la paciencia, y no va a recobrar lo que le robaron, o no va a resolver la situación criminal a la que fue enfrentada cualquiera de la población. Según la Policía Nacional, el reforzado plan de seguridad se verá reflejado en mercados, paradas de buses, terminales y barrios de Managua, y se da como respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana, que está afectando en su mayoría a las mujeres. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.